Hola, soy Zayla, espero que les gusten mis 15 y que se diviertan mucho. Y ya me contaron que te complejas de tu imagen, y mire el espejo, que linda eres sin maquillaje, y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí, y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar, y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar. Y ya prende una vela, rezale a Dios, y dale gracias que tenemos ese lindo corazón, prende una vela, pide perdón, y por creer que tú eres fea, te dedico a esta canción. Si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí, y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí, y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar, y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar. Y a nadie es perfecto, y a nadie es perfecto, en el amor, ay seas blanquita, morenita, no me importa el color, mírame a mí, mírame bien. Aunque tenga cara de bonito, me acompleo yo también, si eres gorda o flaca, todo eso no me importa a mí, y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así. Y el corazón no tiene cara, y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar, Y el amor vive en el alma, ni con un deseo sabes que nada de ti irá a cambiar.